el invitado especial de esta tarde con nosotros musicólogo el libro bueno mío bienvenido gracias bro gracias tenía par de días que no te veía que no hablábamos ni nada tú me has soltado últimamente tú sabes que usted es mi sangre tú tenías par de días que no lo veía sí, sí, tenías par de días que no lo veía él y yo siempre éramos en contacto nunca hemos cambiado los whatsapp tú sabes que el musicólogo ha sido de los tipos ya tú quieres el número de él ya se ha echado su ticket y no ha cambiado el whatsapp nunca ese es mi número de cuando era delivery de cuando era delivery tú nunca limpiaste botas porque mayormente todos los artistas cuando uno le pregunta a dónde tú vienes yo soy de los minas y yo limpiaba botas yo lo hice, yo lo hice, recuerdo yo lo hice un tiempo tú eres de los minas también sí, claro, yo lo hice no, no, ¿de dónde que tú eres? de los minas de Mao de Mao pero vamos a lo picante de una vez tú me ves flow de los mineros, mi brother no, porque mayormente todos los urbanos cuando uno le pregunta a dónde son de dónde vienen dicen tú no aguantas uno ese hombre un poco de noción, no, ¿verdad? pero no, de un pescozón, gol lo que tú haces hey, tiene que cambiar esa la de los minas ¿dice que tú eres de los minas? son duros, pero no soy los mineros yo le tengo una guardadora ¿y qué tiene los tíos de dormir? ¿tú le querés preguntar algo? sí, porque Nabil dice que no lo ha visto últimamente pero yo sí te he visto mucho últimamente y te he visto sí, porque hay que poner este tono cuando uno habla como psicólogo mira lo hay te he visto mucho en chuliadera porque te vi con una flaca besándote en un programa y ahora te vi como con una peli roja ¿por qué es que tú incitas tanto morbo a las mujeres? es que siempre, ese he sido yo tú eres más que un artista tal vez nueva te estás enterando ahora pero siempre ha sido así ese es el primer día esa pregunta la hizo la mujer que está limpiamente casada pero es el diablo yo le estoy haciendo una pregunta a mí él no me genera morbo ahora, ¿tú sabías que la del pelito rizado es novia del sujeto? la que tú chuliate imagina, ¿tú sabes que sujeto y yo hemos compartido tú sabías tú sabías eso él de una vez me dijo mira, la loca mía le dije, no, no, está todo frío no pasa nada, no pasa nada gracias no pasa nada, está todo frío ah, pues un pase entre el títulos tú debes besar a la mujer y no pasa nada yo no hago eso ¿tú compartiste alguna vez a Ana Carolina? ¡oh, qué pregunta! para que yo sepa yo consciente no yo consciente no porque hay una diferencia hay una diferencia ¡tú eres inocente! oye, no estamos en el tema de Ana Carolina estamos en la vena nueva ahora en el torte de ahora deja tu celo deja tu celo deja que le pregunte un poco a mí no, no, no ¿qué celo, muchachos? yo no lo conozco a Ana yo me voy a reservar en esta entrevista ¿tú te vas a reservar? me voy a a medio manejar porque este tipo de entrevistas me gusta darle otro matiz y yo soy un tipo que voy muy derecho musicólogo, el libro parte fundamental de mi proyecto de vida tú si no estabas ahí tú si no estabas ahí déjame entrar a la vaina bien déjame desarrollar musicólogo yo personalmente estoy quillaísimo daba al diablo contigo pero ni ver el dios fuera del personaje paso y me explico el maldito personaje se está comiendo tu música y tú eres el mejor y yo tengo confío en ti al 120% pero yo entiendo que tú dejaste de hacer cosas para dedicarte a otra entonces si tú eres un maldito coach de los que levantan pesas doblas dos de brazos 36 de lo que se come en una lechuga repollada en la mañana tienes que dedicarte y montarte una vaina a un gimnasio y montarte una vaina pero y decime ya mariachi yo no quiero joder más con música porque la parte musical yo entiendo que tú la des cuidado para estar besándote con gente y estar zarando y que tú eres el que más mañedad y tú eres el que más vaina hace y ese es mi querella y déjeme tranquilo para yo desarrollarme no no te equivoco lámpara porque yo no he dejado de hacer mi música yo sigo siendo dando mi contenido lo que pasa es que yo no ando detrás de una pegada tú me entiendes yo solamente le estoy dando contenido a mi fanático de hecho la canción Kilimanjaro que tiré el rap ahora en diciembre tú me entiendes eso es musicólogo y si hago un dembow lo hago a mi estilo tú sabes con cotorra no trato de salir la línea ni quiero montarme en la ola que está sucediendo ahora por eso tal vez tú no me sientes así no no lo que cuando yo te hablo de ese tipo yo sé que el manejo yo tengo mi estilo el manejo que ambos tenemos pero te noto en una maldita área de confort de que tú piensas que tú eres modelo de la Calvin Klein y no eres musicólogo el que da cotorra y el que tiene uno de los mejores delivery punchline de este negocio no me hagas señas déjame desarrollarme los tigres saben tú me entiendes por eso yo tengo el respeto que tengo musicalmente ese es el miedo mío y disculpa hay una nueva camada de nuevos artistas y nuevos chamaquitos y nuevas chamaquitas que van subiendo que le están faltando el respeto a pilares como tú a pilares como un lápiz consciente a pilares como un vaquerón a pilares como un secreto a otro de tigres que están ahí que estos chamaquitos ahora entienden que hay que hablar conmigo de que pegan medio de embob la culpa no es mía entonces la culpa es de ellos que es una falta de respeto me entiendes pues yo no coro con ninguno y de hecho hay algunos de ellos que me tiran y yo les copio el flow de musicólogo ahora es estamos bacanos estamos rilados estamos tranquilos vamos a tener un diquito para ver qué es lo que con qué es lo que pero estamos en bacanería la soltería te ha puesto como más picante la soltería no no te puedo negar que me siento más libre de hecho yo puedo hacer lo que yo quiera ya no me entiendes podría ser que sí y no estoy soltero soltero yo tengo una noviecita ahora ya muy liberal tú no sabías no yo no sabía no tú nunca sabes de nada no pero te digo que nosotros siempre nos comunicamos pero cosas cosas como al día como esto y aquello y ya tú sabes no habíamos entregado di la verdad tú le pides consejo a musicólogo musicólogo cómo puedo ser feliz musicólogo cómo puedo tener una fuerte más erección musicólogo cómo lo puedo y él hace todo eso cuántas cosas uno quiere poner en estos programas a ti te gusta sentirte así como un sex symbol porque yo siento que tú esos contenidos los buscas que tú buscas que las mujeres te goloseen que tú busques en todos los lados destacar tu cuerpo para nadie es un secreto que realmente yo estoy ready tú me entiendes eso como que tú compras un Ferrari y no lo saques entonces tú tienes que sacarlo a pasear y de hecho esos son los recursos que me resultan entonces ¿por qué yo no sacarle beneficio? después de ese beso no hubo sexo oye lo que oye 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 de la tiktoker sí no no hubo sexo no no hubo sexo no porque hay una limitada no la tiktoker me lo pregunta mucho eso de él yo creo que después ese beso que se lo digo que estén tranquilos tu noviecita es la de los cabellos rojos que se lee una foto contigo ahora no no entonces tú tienes una noviecita pero hay un video tuyo que anda por ahí con otra pero es viejo es viejo o sea tu novia tú la mantienes en modo de film pero nadie la conoce todavía todavía no ok sí claro porque ella tiene que aguantar su cuerno callar porque esa pregunta en esa misma línea el contenido del viral el bacano es que besaste a la novia sujeto ¿cómo que besó la novia del sujeto? ¿cómo así? ¿sabes la novia del sujeto? bueno tú no puedes estar hablando así Navil de las mujeres como que son como que son vaso con espérate ¿no es novia del sujeto? ¿es novia del sujeto? ¿qué te está pasando? bueno tú lo reafirmaste que él te tiró y dijo que sí entonces la vaina de los contenidos ¿cómo tú manejas eso? porque antes por ejemplo yo sé que con Ana Carolina había una limitante porque tuviste dos hijos con ella ¿cómo tú manejas esa parte entonces con esta novia que tú tienes ahora con la vaina de los contenidos? ya lo entiende ya lo entiende y yo se lo digo antes de digo a pasar esto para que esté prevenida ¿cómo así? sí porque ah pero todo es actuado entonces no, actuado no pero si yo voy a un programa yo sé qué tipo de contenido yo sé con qué me vienen con qué frecura te van a saltar inmediatamente salgo de la entrevista y sucedió lo que sucedió le digo mira va a pasar esto y esto va a salir tal día ahora que también entita la y de chuliadera tú me entiendes me di un besito con una menor ahí por cualquier cosa no, no es menor no, no es menor no, no, no en todo lo dominicano en todo lo dominicano yo soy un viejo de grande esa chamaquita tú me entiendes porque yo soy un tipo mayor y tú no crees que con la trayectoria que tú tienes el gran artista que eres porque te admiro por tu música tú no crees que tú tú no te sabes un tema de él te estás viendo un poco ni un tema de él te sabes te estás viendo un poco charro al tú estar besándote con muchachitas en canales de YouTube no, no creo porque tú eres un eminente en este país sí, sí, sí pero realmente eso es porque es casada no lo valora así tú me entiendes al final yo lo que me veo un artista actual ¿por qué no? y donde los tiktokers si yo la tienen prendida frené para allá no lo que quiero es que me vean pero que si lo va a hacer hoy en día sepan que lo que conmigo pero que si lo hace Romeo si lo hace Romeo si lo hace Romeo no, es verdad si lo hace Romeo nadie lo juzga ah, el mejor Romeo porque le da besoso fanática y al final yo estoy creando una historia mi contenido cuando yo vaya a contar mi historia tiene que tener parte interesante mira aquí todo el tiempo él se maneja pero espérate aquí se besa con ocho por aquí agarró una rubita y le dio entonces así sucesivamente tú no tienes miedo tú no tienes miedo para un segundo la historia es así aquí él mató aquí él rompió porque en mi historia sí, claro y en esta le dio boquilla una película aburrida ¿quién la vaya a ver? eso te iba a decir al final de la historia le dio boquilla eso te iba a decir también, también eso te iba a decir tú no tienes miedo que te dé un boquillaje que te dé uva que te dé zapito que te dé ñañana en la boca por estar te besando no, un decir mira, yo lo voy a defender al negro ahí yo dejé de besarme voy a defender al negro ahí es que los gustos de él están bacanos sí, tú hay vaina que tú como tú no es selectivo no, y esa muchachita se ve bonita se ve limpiecita fuera del correo esa chamatita su físico habla por ella sí, sí, sí eso no hay diques que manda a buscarlo tú lo notas desde que tú la ves estás ready de verdad yo entré a eso y de verdad ya le di una morenita bonita y la bajita yo sé que lo que es tú no sabes ya le diques tú no puedes poner esa cara porque tú eres de las que dice que los negros qué sé yo qué con tatuajes que no puedes decir eso sí eso lo pones rápido a ella entonces ahora tú no puedes venir a minimizarlo a él porque él quiere vivir su sexualidad y su vida estate quieta yo no le estoy minimizando yo lo que le estoy juzgando es por él poner su sexualidad por delante de su carrera musical porque ahora yo conozco ahora yo conozco a un musicólogo en cuero antes de que un musicólogo con un micrófono bueno a mí me gustan las convenciones estate quieta no vayas a dañar a ella de que él está buenísimo para las otras mujeres sí de que él quiere todas las mujeres si quieren manga musicólogo usted no te lo quito pero tú no estás haciendo él no está trabajando tu música como tú estás trabajando tu sexualidad ya Lely hoy va a ser el primer plato tuyo y mío yo dije que yo me iba a manejar en esta entrevista yo dediqué toda mi carrera mi música tú me entiendes de hecho soy quien soy es por mi música yo puedo hacer lo que yo quiera si yo quiero andar en cuero me puedo encuerar yo lo que tengo que tener un manejo quien dice que no quien me lo prohíbe aquí eso es lo que te digo que esta parte de la soltería yo nunca había visto esta parte así del 100% de musicólogo porque yo sí sé la intermitencia me dejé con Ana Carolina medio hago algo el otro musicólogo era Flow Familia yo me manejaba por hoy en día yo puedo hacer lo que yo quiera en qué momento voy a vivir entonces ese musicólogo que conocimos cuando tú estabas casado no es el mismo que es ahora en ese momento tú te sentías muy limitado claro que no no lo es está divorciado ahora ¿crees que ahora salió tu parte real de los que tú eres? pasó una etapa de la vida en ese momento estaba en familia estaba dedicado a mi familia ahora estoy tranquilo yo puedo hacer lo que yo quiero no hay nada que te haga falta del matrimonio de estar con esa estabilidad que da la familia Dios mío esas preguntas ya se las han hecho ahora en primera entrevista pero yo sé que hay una parte del público que nos sigue realmente de todo eso yo guardo los mejores momentos todo eso que yo viví yo tengo los mejores momentos los tengo aquí en mi corazón mis hijos tú me entiendes y aprendí muchísimo también en lo que en casa que tú sabes uno no sabía de ese manejo y la familia algo muy bonito en verdad muy linda aparte de Ana Carolina sin mencionar nombre tú me entiendes Ana Vil sin mencionar nombre estamos seguros tú has estado como otra presentadora de televisión en unas relaciones anteriormente sí o sea primero que ella o sea eso fue lo que tú dijiste anteriormente anteriormente ok y después de la separación has barrido trabaja en grupo telemicro donde ya le no después de la separación no me alejé totalmente de las mujeres de los medios y siempre lo digo ¿por qué? ¿por qué? porque le tengo miedo ¿por qué? porque los hombres como yo porque los hombres como yo enamoran a las mujeres entonces cuando uno quiere quitarsele a esas mujeres ellos utilizan todo ese poder y cae sobre uno entonces cuando son influencers que tienen seguidores gente que la siguen eso es fatal para uno no sé si tú me entiendes sí entonces anda la mujer acabándome hablando mal de mí sin saber las cosas como son yo dije me voy a limitar y no le hago coro a mujeres de los medios y se la pusiste en China yo siempre lo he dicho tú el que publica su amor sea Sara eso es mentira eso es mentira eso es que si tú publicas tu pareja eso es tu manejo mi hermano y lo que tú representas ahora si tú cambias si tú cambias en el momento en que tú la publicas tú hay cosas que tú dejas de hacer como para no ofenderla a ella y vainas no puedes dejar primero que la mujer se te monte arriba nunca no puedes permitir eso las cosas son de esta manera cuando pero cuando tú yo creo que que musicólogo tuvo un mega manejo cuando tuvo su pareja entre casa que vivía su esposa porque que él había mucha vaina ya él no salía de que a rabándole a solo por ahí ya él no andaba dando bandazos de que me voy a de que para un estudio sí pero cuando tú expones tu pareja no importa cuál sea hay un como se está viviendo una época hay una temporada en las redes sociales donde tú el que tiene un íntegra con tres seguidores o cuatro tiene el mismo derecho que el que tiene un millón tú expones a tu pareja lo que sea y ya tú le das libre al verdrillo a cualquier madre a que entre o de llévate de mí cuando si tú quieres es que para mí la familia es sagrada la familia es una parte como muy fina de que yo cuido yo personalmente porque por ejemplo el santo por dios pero por esa parte yo la he tenido siempre yo la he tenido reservada la mesera la bacota si usted no tiene ni un pollito para echarle maíz deje de estar dándole cotorra a uno mejor que yo no tenga ni un pollito el mamá vaya como que no nosotros le conocimos no 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 yo quiero que yo quiero que mantenga ese discurso de que yo no tengo a nadie que yo soy un sufrido porque ese es sufrido no eso es lo que yo quiero él tiene su travesti él tiene su travesti no no travesti no porque él no es de ahí pero él pica no yo no hago nada de eso yo no sé nosotros lo sabemos desde siempre él ha picado no 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 pero me manejo yo tengo un manejo no diga que yo pico no me busquen problema musicólogo tú sabes que para nada es un secreto que somos los hediondos si o no somos los hediondos usted solo quien besa mejor la tiktoker o Ana Carolina oye que eso no Ana Carolina no entra en la ecuación dame un segundo pero eso te vas a jugar en banda ella no entra en la ecuación pero no me mandan a hacer esa pregunta no me la mandan a hacer repóndale ya para salir de mi la producción para salir de mi cuál producción él se lo produjo no 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 la producción son besos diferentes son ricos son ricos pero son diferentes la diferencia viene siendo más para allá del amor o de la intensidad yo pueda ser acuérdate que Carolina era mi pareja tú me entiendes esa parte era más profundo porque cuando yo besaba tú me entiendes la vaina tú sabes otro flow tú no la extrañas tú no la extrañas tú no la extrañas no para nada para nada en esa parte no wow yo tengo una pregunta no no el día tú muchacho discúlpame que vuelva a comentar a mencionar a Ana Carolina vuelve el perro a repetir bueno déjame decirte déjame decirte déjame decirte déjame decirte tú dijiste hace varios segundos que tú eres un hombre que tiene lo que tú tienes que tú tienes que exponerlo toda la mujer del medio está loca por ti ¿qué tú sientes de las declaraciones que dio Ana Carolina hace poco de que ella no sabía que ella podía ser que podía tratarse mejor sin 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 darte a ti si tú eres un hombre tan completo representa tanto amor ¿por qué tú crees que en ese momento de esa relación ella no llenó su sexualidad al 100% teniendo a pen con hombre al lado y sin embargo con artículos eléctricos pudo llegar a conocerse mejor el señor sabe cómo hace sus cosas imagínate que yo le hubiese sacado lo mío a ella ¿qué pasa? me mata durmiendo porque si me aguanto todo lo que me aguanto sin yo sacar lo mío imagínate si yo se lo saco yo devino venir hoy el mío el mío yo no le enseñé una pregunta yo estoy callada si yo se lo hubiese sacado lo mío me mata que tú estás hace rato goloceándola que tú no dejas eso párate ella tiene rato goloceándola yo no la estoy viendo entonces Dios sabe cómo hace sus cosas las palabras emitidas en este momento son responsabilidad hay un tema que mayormente todos urbanos del país le han escrito amo a mi king dame un segundo déjame desarrollarme no lo conozco lo que voy a ver ahora tú no has mandado tú hola a mami king tú nunca le escribes a las mujeres primero son ellas que te escriben a ti no es difícil invéntate una mami king porque leí cuatro conversaciones invéntate una pone la carita la vaina ya no musicólogo me tiró hace mil no te dejes de dar no te dejes de dar invéntate una vaina y saca una vaina me va a tomar el negocio quieto espérate no musicólogo musicólogo es un tipo no con parón porque la gente luego dice que con parón no es con parón es un tipo que él fácilmente mejor te frena en un party ¿verdad? él mejor va a presencial eso de que está mandando tú ves ya la sé que me escribió que si no hay una cama que queme la buquen que no me va a dejar tú sabes que yo quiero en este momento musicalmente necesito escuchar un verso picante espérate un segundo vamos a dejar el verso para último pon la música para último sí pero que tú no me está hablando de que si tú lo tienes grande tú lo tienes chiquito yo me siento aquí como raro lo voy a hacer diferente lo voy a hacer diferente para que tú veas lo voy a hacer diferente vamos a dejar el rapeo para último claro tú sabes que tuvimos un bloque que mayormente el dominicano sopitea mucho la vaina yo quiero saber con cuántas mujeres tú has estado porque Químico dijo que él ha estado con tres mil entonces más o menos por la vida de un musicólogo tres mil algo así tres mil sí sí por la vida de un musicólogo como cuántas han pasado mujeres no rabandolas chancleteras de esas que andan la mujer no sea fresco ah pero a mí tú me dices esto fuera de cámara tú eres mío que él no sabe un musicólogo cuántas han pasado por tu vida qué te puedo decir no hay cronómetro sin ponerle sopita en verdad yo a veces te voy a ser sincero yo a veces cuando estoy buscando el sueño que me quiero dormir así ya en la mañana me pongo a pensar a contarla tú sabes fulana fui y me quedo dormido y el otro día cuando me despertí ni la ovejita ni la ovejita brincando sí es verdad en verdad no te puedo decir más de tres mil un número no te puedo decir un número y el soberano es porque yo no soy tampoco de que tan matador no vayan a creer que yo soy un matador de un tipo que vive no nada lo que pasa es que lo mío se ha expuesto porque soy un tipo que soy una figura tú me entiendes pero no es que yo soy un matador allá afuera y te crees que son más asesinos que yo tú eres muy hermético con eso tú eres un tipo que me manejo tú me entiendes soy selectivo ¿a qué se debe lo escape entonces? por ejemplo lo escape la intensidad que no soportan cuando uno se le quiere mover cuando uno quiere cualquier baño tú sabes por ahí es que viene ya yo me di cuenta tú sabes que este país es muy tropical y tenemos muchas mujeres bonitas muchas mujeres tú sabes tú has estado con una mujer más linda que Ana Carolina de este país muchachos por hoy bájale 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 es que te loco mira mira con lo real real Ana Carolina es especial sí yo lo voy a responder Ana Carolina es especial porque es la madre de mis hijos ella es especial quien puede estar por así tú has conseguido cosas a través de mujeres ya que tú dices que las mujeres se vuelven tan locas por ti no es diciéndote chapeador pero mujeres que te den vehículos que te ofrezcan prendas la pregunta espérate ¿te han ofrecido cosas para poder retenerte? o tú las chapeás o tú las cogí esas cosas no chapear no retenerlo porque eso no le di que sea peor a mí me han hecho muchos regalos en verdad hay como cual por ejemplo a Cali Mamikín le regaló un carro azul un Honda Civic ¿a ti qué te han regalado? el regalo más caro que te ha dado una mujer tú viste que yo dije el otro día que a mí me regalan un millón de pesos nada más por portarme bien una semana ah sí verdad eso fue Ana sí pero ella es especial no tan activo como el contenido ella es especial ella es especial fuera de Ana claro que sí ¿qué más te han regalado? muchos regalos y yo no le he cogido porque yo no quiero cogerle nada a mujeres desarróllate ven que tú lo que te es música desarróllate es que nosotros somos los hediondos eso es lo que te digo tenemos que vernos diferentes tenemos que vernos bacanos entonces yo necesito que terminemos con uno de esos punchlines que nosotros nos caracterice escucharles ¿qué le pasa a María? es que el de música dale dale el verso de humo por favor eso es legendario eso es para tu ver al hijo tengo algo nuevo dale ella mojó por el chiquito y mojó por el de adelante la miré y le dije si así llueve que no campe ella sabe que los gantel están conmigo los que tiran tiros la mordí con los dientes vampiros andamos haciendo si se en la línea blanca le encanta cuando siente el amargo en la garganta ahora mira me estoy faturando más que Logan Paul por ser el papá de Amaro me dicen Tupac Chacol película TNT ya le llegaron cuando me colé le doblé y entrené más que un perro japonés cuando tú me veas por ahí agáchate y si me ve 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 tapate que ando chuki que ando rulin dale dale agáchate y si me ve 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 tapate te aoh yeah los gedeon 2 99.3 a lo foque FM